¿Y conmigo? Sí, conmigo. La partida de la semana con Juan Camilo, de su jugada. Sí, sí, sí. La partida de la semana con Juan Camilo, de su jugada. Si viene el partido, la coja se ha hecho con el chiquito, se va a jugar con el Mario Alberto Quema, con ambos públicos. ¿Se ha hablado algo de eso en el vestuario o todavía no? No, todavía no hablamos nada. Ojalá sea con el público que me ayuda mucho, que es muy importante. La última, se rumorea que Ramón Sosa puede salir. Recién los colegas le preguntaron y Ramón lo puso en duda. ¿Cuánto pierde talleres con la salida de un jugador como Ramón? La verdad que Ramón es muy importante para nosotros. Creo que no me pertenece, no me toca hablar eso a mí, pero la verdad que Ramón es muy importante para nosotros, para el grupo. Y espero que se quede con nosotros. Gracias. Gracias, Rubén. Chao, gracias, Rubén. Pégale grito. Gracias. 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 La nena dice que quiere la remera ahí. Lo ven, la nena quiere la remera, dice ahí, en un cartel. Se hace el bolo.